Atrás de mi hijo, llamado Bebo, su nombre es José Luis Ramírez, imagínate. ¿Qué usted está pidiendo? Que me le den dos o tres años porque no se lleva de consejo. Yo quiero que ustedes mismos me ayuden, que no me lo suelten, que hoy que lo van a asustar, no quiero que me lo suelten. ¿Usted pide que lo dejen trancado a su hijo? Que le dicen dos o tres años. El hijo suyo está siendo acusado de un robo de un motor en los alienes, el Bebo. Sí, pero yo no es por eso, es barrio tal, usted sabe. ¿Cómo así, cómo así que el barrio está desplizando? Que todo lo que se le quiere, no le aseguro porque yo no lo he visto, dicen que él, ya él lo está y hay mamá mía que me está molestando. Allí hay buena gente y hay mamá atrás de él, estando ahí aquí presa. ¿O sea que usted teme por su vida, si él está suelto realmente? Yo temo por la vida de él y la mía. Entonces, como ella es malo, yo quiero que me le den dos o tres años. Entonces, el llamado que usted le hace a la fiscalía en el día de hoy es que lo deje preso. Sí. ¿Por qué tiempo usted quiere que lo deje preso? Aunque sea cinco años. ¿Cuál es el nombre suyo, mi doña? Dora Martínez Morelos. ¿El nombre de su hijo? José Luis Ramírez Martínez Aliberio. Aliberio.